Este domingo se jugarán los juegos de vuelta de las semifinales de la Liga Mayor Benito Juárez de Oaxaca. La sede será la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochaguaya. El primer cotejo comenzará en punto a las 9.40 de la mañana con el enfrentamiento de Tigres Dorados, MRCI y Potros. En el partido de ida jugado en Tlalistac, el marcador quedó a favor de los Tigres por 3 goles a 2. Cabe recordar que Potros tiene que ganar por 2 goles de diferencia para lograr avanzar a la final, mientras los locales con el empate estarán en el último partido. Más tarde a las 11.20 de la mañana saltarán a la cancha Chapulineros MRCI en contra de la cual campeón Soledad Indeco en el primer partido de los Chapus lograron ganar por marcador de 3 goles a 1. Los de Indeco tendrán que ganar por 2 goles para empatar el global, mientras los saltarines pueden perder por diferencia de un gol para alcanzar la final. La final de la Liga Mayor se disputará el próximo domingo, probablemente en el estadio Manuel Cabrea Carrasquedo, con imágenes de Val Lucrecio para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!